Patricia Suárez, Presidenta de ASOFIN. Estamos aquí en el Fórum FC organizado por XNET sobre los orientadores de la corrupción. ¿En qué ha trabajado y está trabajando actualmente ASOFIN? Bueno, nosotros sobre todo estamos especializados en los fraudes financieros, en los fraudes bancarios. Entonces lo que intentamos es ayudar a la gente a que resuelva su problema. Desgraciadamente, ahora mismo el único camino es la justicia, es judicializarlo. No hay entidades como pueda ser el Banco de España o la CNMV que pudiesen evitar que nosotros al final tengamos que ir a que un juez diga que sí, que es verdad, que el banco ha cometido una infracción en la normativa. Uno de los grandes logros que hemos tenido ahora últimamente es que el Tribunal Supremo nos da la razón en el tema de las demandas acumuladas. Es muy difícil para un ciudadano ir caso por caso explicando, y todos los casos son exactamente iguales, como el banco le comercializa un determinado producto. Si podemos ir de la mano 20, 30, 100, todos juntos, es más fácil, más económico y creemos que más rápido también para la judicatura. Habéis trabajado en varios casos, ¿no? ¿En qué casos estáis trabajando actualmente? Nosotros empezamos con los swaps, porque a mí me colocaron un swap, y luego al ir publicando sentencias se nos fueron acercando afectados de otro tipo de productos. Aparecieron los afectados por la cláusula suelo, luego los afectados por preferentes, las acciones de banquia, que os voy a contar que no sepáis. Hay también gente afectada por valores Santander, son productos de inversión que la gente se pensaba que era un plazo fijo y luego han perdido su dinero. El mes que viene vencen los bonos convertibles del banco popular, que es exactamente lo mismo, con unas pérdidas del 80% del capital. Y luego hay muchísimo, muchísimo, muchísimo ahora, nosotros estamos preparando demandas colectivas de hipotecas multidivisa. Las hipotecas multidivisa son hipotecas que la gente por pagar una cuota más pequeña, pensando que el tipo de interés en Japón o en Suiza iba a ser más barato, que lo era, que realmente lo era, no les informaron de la otra mitad, y es que su deuda iba a estar indexada a una divisa. Y que tu deuda puede subir de un momento a otro 30% o 40%. Te prestaron 100.000 pero ya debes 150.000 de un día para otro, sin capacidad de gestionarlo. Este tipo de hipotecas además las empezaron colocando a gente de alto poder adquisitivo, pero la realidad es que los bancos al final buscaron la gente que tuviese un sueldo fijo. ¿Quién tiene un sueldo fijo? Funcionarios. Policías, bomberos, monstruos de escuadra, tenemos de todo tipo de funcionarios que además por contagio entre ellos se iban ellos mismos colocando esto como si fuera un virus. Una persona que se encuentre en alguno de estos casos, para poder contactar con vuestra entidad, ¿cómo lo ha de hacer? Pues muy sencillo, simplemente nos escribe un email a info.asufin.com y allí estaremos intentando atenderle. Tenemos casos de gente que no se maneja bien por internet, no pasa nada, les llamamos, les ayudamos, intentamos canalizar el caso lo mejor que podemos. ¿Cuánta gente habéis trabajado y ayudado? Ahora mismo tenemos casi 1700 socios, pero desgraciadamente, tengo que decir, desgraciadamente todos los días se asocia cada vez más gente. Tenemos judicializados en estos años probablemente 700-800 casos sin problemas. ¿A cuántas entidades habéis judicializado? ¿Bancos? Realmente en todos los bancos, es que ni uno se escapa, ni uno, cada uno con lo suyo, no podemos decir hay uno libre de culpa, nada, son todos.